Rí a mi to, la de moriquilla corrido a la hidoridía A cuando te pude así a mi bau la gana y chiquilla A mi to, la de moriquilla corrido a la hidoridía A cuando te pude así a mi bau la gana y chiquilla A mi to, la de morir A mi bebe silonga nete y chiquilla A mi bebe silonga nete y chiquilla a mi a sobre... Duh, la de mor Isaac... воды, la de morir A mi bebe silonga nete y chiquilla a mi to, la de morir Ay, a mí las voy a morir, a mis dos, las voy a morir, que ya te alegó la historia No te voy a ir así, a mí va a la ganancia aquí, a mí las voy a morir No te voy a ir así, a mí las voy a morir No te voy a ir así, a mí las voy a morir, a mí las voy a morir No te voy a ir así, a mí va a la ganancia aquí, a mí las voy a morir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!